Antonio, Antonio Muñoz-Secilla, bueno pues lo conocéis, todo el mundo de hecho. Digo, tú tienes el teléfono de Antonio, dices, ¿quién no tiene el teléfono de Antonio? Bueno, quizás no sepáis que es hijo adoptivo de San Roque, que fue elegido hijo adoptivo en 2007 y que forma parte de Vendemar y Ecologistas en Acción desde que se funda en 1987. Y que de alguna manera con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo también en el presidente y un poco en la cabeza visible de este colectivo. Y este colectivo que por otro lado ha recibido premios, premios notables, como el premio Fundación Social Universal de 2001 en Córdoba o como por ejemplo el 17º Premio Andalucía de Medio Ambiente, Compromiso Ambiental de Andalucía. O sea, premios bastante importantes. Y bueno, pues él es voluntario también en el retene de contraincendios desde hace 30 años. También forma parte del medio marino de Ecologistas en Acción. Es decir, que no solamente se dedica a la parte terrestre, sino también a la parte marítima. Y bueno, pues este medio marino sigue ahí la dirección europea y están ahí en proyectos, digamos, que salen bastante de nuestro ámbito comarcal y provincial, etc. Todo esto también le ha dado, tanto a Antonio como a Verdemar Ecologistas en Acción, pues esa dimensión fuera de nuestros límites, fuera de nuestra comarca, incluso fuera de España. Y bueno, pues también ha recibido el año pasado, junto con el colectivo de Verdemar, la mención de honor por la labor en beneficio de la ciudad de San Roque. Así que estamos ante un verdadero luchador. Y bueno, pues el tema elegido, pensamos que es de muchísima actualidad, es el agua. Y bueno, como siempre tendremos después unos minutillos para el debate, pues ya podremos a lo mejor participar de alguna manera. Así que bueno, les dejo. Me falta el punteo y que se lo va a seguir. Bueno, empezamos diciendo que nos aprecia el valor del agua, también no se seca el cozo. Voy a intentar resumir un poco cómo está la situación del agua en el campo de Gibraltar. Y bueno, intento también que desaparezcan algunos mitos que, o parte de algunos partidos políticos y algunos sectores de la sociedad, dicen que es que nos hacen falta mucho más pantanos. Si veis en la gráfica, el agua embalsada en España, aproximadamente en la actualidad, estamos en el año hidrológico, ¿no? El año hidrológico es de octubre a octubre. Es 26.855 estómetros. La capacidad de embalse de España son 56.039 estómetros cúbicos. Y si veis la media de los 10 últimos años, es de 25.846 estómetros. Quiere decir que no hacen falta más pantanos. Ahora vamos a pasar a la zona mediterránea, que es donde nosotros... La cuenca mediterránea empieza aquí en el campo de Gibraltar hasta Almería. Y exactamente lo mismo. Yo creo que está peor todavía. El agua embalsada está en 274 estómetros. La capacidad de los embalses es de 1.174 y la media son 507. Hace falta... no hace falta más pantanos, hace falta más agua, ¿no? Pasamos a los dos pantanos, aquí de la comarca del campo de Gibraltar. Y si veis el embalse de palmones, el chaco redondo, que ahora mismo tiene 18 estómetros. Bueno, esta mañana he estado mirando y tiene aproximadamente unos 17 estómetros. Tiene una capacidad de 78-82 estómetros. Y bueno, y el agua embalsada en los últimos 10 años es de 33 estómetros. El de Guadarranque, pues prácticamente lo mismo. Tenemos 30 estómetros embalsadas. La capacidad de 88 estómetros. Y la media de los 10 últimos años es de 44 estómetros. Bueno, ahora mismo el campo de Gibraltar necesita aproximadamente unos 40... Bueno, eso dice la administración. Yo creo que gastamos mucha más agua. 40 estómetros cúbicos. ¿Dónde? Bueno, nuestra fuente de suministro son los embalses del río Palmones, el río Guadarranque, las captaciones de la viñuela, que ahora vamos a explicar dónde están, y los pozos del acuífero del acuífero del guadarranque. Estos datos son datos de cuando se hace el pantano de charco redonda de Palmones, que dicen que, bueno, que tiene aproximadamente unos 33 estómetros de capacidad, nivel mínimo, máximo, perdón, anormal. Donde, bueno, tiene una extensión de 25 kilómetros cuadrados y la aportación que en ese momento se preveía era de 60 hectómetros. O sea, estamos muy, muy por debajo de lo que se preveía en el momento casi en el pantano. Bueno, ya abajo pongo la evaporación y los sedimentos, pero después si queréis vamos hablando de ese tema, pasamos al ránquil. No, no quiero. Si veis, ya no llueve de manera, como antiguamente, a poquito a poco, y se escuchaban los arroyos, ya llueve de manera tropical, la lluvia se hace, prácticamente 4 o 5 días de chaparrones, pero aún así vais viendo como en el 2010, que fue cuando cuando en la gráfica se ve que llueve mucho más que hay que, creo que es 1.900 litros por metro cuadrado, después, a medida que ha ido pasando el tiempo, si veis los últimos años, es que no ha llegado ni a 800 litros por metro cuadrado, que es la media. Luego aquí, que aquí en una zona donde podía llueve entre 1.100, entre 800 y 1.100 litros por metro cuadrado, en la actualidad, en este año, bueno, no creo que hayamos pasado de 600 litros por metro cuadrado. Cada vez consumimos más agua y cada vez tenemos menos agua embalsada. Pasamos al pantano de Guadarranque, que tiene una capacidad de 87 hectómetros y la aportación media anual se preveía en 78. La media precipitación media era 1.100 como el otro, litros por metro cuadrado y la hectárea del envase pasa a Corrales. Y vais a ver la gráfica de lo que ha llovido en los últimos años, en el año 2010, que es aquella línea que sigue hacia arriba, casi 2.000 litros por metro cuadrado, estamos más abajo incluso en el de 600 litros por metro cuadrado. Con eso no hay suficiente agua para abastecer a toda la comarca del campo y a toda la industria, población y agricultura. ¿Qué vamos? Otra captación. La Junta de Andalucía en el plan de metasequía lo que hace es que empieza a abrir infraestructura nueva. La nueva infraestructura que abre, una de ellas es esta. El río Guadiaro, si ustedes habéis pasado por el puente de hierro, ahí seguía andando, ahí donde se desemboca el río Osgarganta que viene de Ximena, desemboca ahí, un poquito más arriba. Ahí lo que hacen es que han abierto, eso estaba abierto desde hace ya mucho tiempo, eso tiene ya muchos años, lo que pasa es que lo han puesto en marcha ahora otra vez. Han abierto un canalito hacia esta zona de aquí, entra en esa bomba que ve ahí y le da un poquito más para adelante, un poquito más para adelante y sale, para que sepáis dónde sale, que lo que queremos es que nos comentéis muchas cosas, cuando leáis cosas por ahí, por el terreno que nos diga, mira que oye que es, y sale a la, al canal de Guadarranque, a la altura de, de, del zoo de Castellán, frente del zoo de Castellán. Esas bombas, esas bombas pueden bombear hasta 700 litros por segundo, eso quiere decir que en los tiempos de avenida del río Guadiano, porque el río Guadiano es un río que en avenida a lo largo de todo el año puede sacar por la bocana hasta 700 hectómetros cúbicos, entre 700 y 1000 hectómetros cúbicos por la desembocadura. Que algún político también dice que lástima que el agua se pierda en el mar, eso es otra forma, habría que explicar por qué el agua debe ir al mar, aparte del comezón, bueno, esos son los que se comen la gamba, y la gamba saben por qué el comezón de pescado es traer los ríos, porque lo va a poner un ternay rápido. Eso, bombea hasta 700 hectómetros, 700 litros por metro cuadrado, sale al canal de Guadarranque, pero, hay que hacerlo en época donde el río lleva a caudar y rompa la barrera, sigue rompiendo la barrera de la desembocadura. ¿Qué es lo que pasa? Que la Junta se ha gastado mucho dinero, muchísimo dinero, en poner esta serie de bombas en marcha, porque esto es la viñuela, esto es antiquísimo, esto ha funcionado desde hace un montón de años, lo que pasa es que ahora la han puesto en marcha. Que prácticamente con las bombas todas, el funcionamiento, cuando el río viene con caudar en los tiempos donde el río arrastra hasta 700 hectómetros, se pueden subir a la parte, diríamos, a la parte de distribución de la zona de distribución de agua bruta, se puede subir hasta 3, hasta 2 hectómetros cubos. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos hablando de 3 meses de lluvia, que estaríamos contando con 3 hectómetros, con 2 hectómetros, que necesitaría, diríamos, el elenco del campo de hidratar para funcionar, que en la actualidad ahora mismo está en 3 hectómetros. O sea, nosotros gastamos al mes 3 hectómetros cúbicos en el campo de hidratar. Lo que pasa es que, vuelvo a decir, que en esa zona de ahí donde estaba la bomba, prácticamente este año ha estado funcionando una bomba que solamente bombeaba mil litros por segundo y no tenían dinero para poner en marcha la bomba que pueden meter en el circuito de alta, en el circuito de alta de la tertuladora que hay en el campo de hidratar, pues, 3 meses que podrían haber aliviado a la sequía que tenemos hoy, Darles un cubito. Otra, otra fuente de de captación de agua, los pozos del pioceno del Guadarrán, que en el Pinal del Rey, hay una serie de pozos que todos los que conocemos el campo de hidratar empiezan en los pozos de Marajambú en castellano y ahora han cambiado el nombre y han puesto Majarambú y no es Majarambú es Marajambú que han montado un campo de Goladín y han cambiado el nombre. Bueno, eso, Darles un poquito más arriba, eso empieza en los pozos, en los pozos de Marajambú y termina en el Pinal del Rey y hay pozos por todo el canal. Un poquito más para arriba. Eso es que no se ve bien pero vamos, quien quiera datos sobre eso se los podemos bajar, se los podemos bajar. En el 95 conocemos los que van a Pinal del Rey una gran sequía, los dos pantanos se quedaron secos y esto fue lo que salvó al campo de hidratar. O sea, estamos hablando de que hicieron 30 sondeos, lo hicieron bien con sus pisómetros, pisómetro es que tú metes un castador de señal que van viendo cuál es qué calidad es la que tiene el acuífero, si está sobreexplotando o no lo está sobreexplotando. Esto en el momento que termina la sequía como nos pasa siempre, al final, bueno, pues se para, se deja, se abandona y no se pone en funcionamiento. Dale un poquito. Ahí tenéis los pozos, toda la zona de pozos que hay en el Pinal del Rey y en el Pinal del Rey hasta los pozos de Marajambo. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, el río, incluso el río, el arroyo de Alaja, incluso, cuando se han estado sacando agua con los pozos estos del Pinal del Rey, el río siempre ha llevado agua, la fuente de Alaja siempre ha llevado, siempre ha salido agua de la fuente de Alaja y no es un punto más para arriba. ¿Pero qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que, ahí, lo que ocurre es que de la noche a la mañana hay una gran expansión de productos tropicales intensivos que, que, que bueno, que, que se han cargado, primero se han cargado el arroyo, primero se han cargado la fuente y después se han cargado el arroyo porque hoy, en el día de hoy, la Junta de Andalucía todavía no ha sacado un litro de agua en este año, diríamos, en este verano ni este invierno de los pozos que hay en la zona más baja del Pinal del Rey. En el momento que tú estás sacando agua en el Pinal del Rey cerca del arroyo de Alaja, que el arroyo de Alaja es el ojo del acuífero por lo cerca. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Un poquito. De Irmán el Ratón en el año, eso es verano, en el 2012, esto es 2022, el agua todavía, que se está dando un poquito las pérdidas. En el 2015, cuando era 2022, esto es la red que hizo un estudio sobre las especies que hay, ¿cómo es el cachuelo? La boca malagaña. La boca malagaña. Este es el pertón de escado. Dale, dale, para arriba. Y esto es, esto es, la foto de hace, el 19 de agosto. Ni hay agua en el arroyo, ni hay agua en la fuente. Hay una sobre explotación del acuífero que es la mesa de la sequía, mira que lo denunciamos veces, como Cervantes, nadie habla. Nada más que hablar los agricultores que lo que quieren es agua para regalar. Nadie es capaz de meterle mano a un montón de pozos ilegales que nosotros consideramos que en toda la unidad fisiográfica de ahí y de la unidad fisiográfica del Guadiarro hay más de mil pozos ilegales, sin contabilizar. Más de mil pozos ilegales. Estamos hablando de que una hectárea de aguacate puede consumir aproximadamente 10.000 metros cúbicos de agua al año. Nosotros decimos que más. Pero vamos a dejarlo en 10.000 metros cúbicos. 10.000 metros cúbicos de agua al año supone 600.000 metros cúbicos en 60 hectáreas. Vamos a hacer una comparación con un campo de gol. Un campo de gol de 60 hectáreas tiene 18 hoyos. Fijaros. Un campo de gol de 18 hoyos consume no llega a 240.000 metros cúbicos. 200.000 metros cúbicos ya porque están primero, ya un campo de gol que no se puede regar con agua, no se puede regar con agua, yo no puedo regar el gol, que no se puede regar con agua normal, potable, hay que regarlo con agua residual, pero es que claro, cuando el agua a los que están regando cuesta tan cara, le cuesta mucho más cara a los agricultores de aguacate, pues claro, tienen que ir bajando los consumos, claro, eso significa que en un campo de gol hace 10 años podía estar, yo lo veo, entre 350.000 metros cúbicos y ahora ya va por 200.000 metros cúbicos. Lo que he dicho, que al final se han cargado el río y se han cargado el río a pesar de miles de denuncias, cientos de denuncias que salen de la oficina de Verdemán denunciando ya a particulares, no, este tío ha hecho esto, está hecho, han cogido, han transformado sectores de naranjas que había antiguamente, una naranja que costaba 30 céntimos el kilo, un kilo de aguacate te cuesta 3 euros, ¿no? ¿no? 3 euros, ¿qué negros? Una hectárea de aguacate, una persona que tenga una hectárea de aguacate puede ganar aproximadamente entre 30 y 40.000 euros al año, dependiendo si lo riega mucho o poco. Entonces, claro, han llegado aquí los chilenos, han llegado los de la zarquía, han llegado un montón de gente que han empezado a comprar finquitas de gente jornalera que se dedicaba a hacer cultivos tradicionales y, vamos a ver, 60 hectáreas, ¿cuánto gana un tío? ¿30.000 o 40.000 euros que gana? Y todo se mueve a través de un teléfono, a través de un teléfono donde hay una serie de aspersores, porque eso es otra, los naranjos antes, tú decías sequía, tú lo regabas a manta, ya ves, mira que no denunciaba ese que se riega mantas, tú regabas a manta pero regabas de semana en semana, pero es que un aguacate, como tú no lo riegas todos los días, cada dos días, a las tres días, es que tú al final no coges aguacate, ¿no? Te das un puño para arriba, ¿verdad? Me para bien poquito. Y después, otro, 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 otro lado de donde también cogemos agua, es de los pozos de Marajambú en el plomerado, tú lo habéis visto, llegando antes de entrar a la aquella, una serie de pozos que hay ahí, que son antiguos, dale un poquito, ahí, 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 la Junta de Andalucía ya ha traspasado a Giza la confesión de agua en alta en ese sitio y en otro en algunos sitios más, y ahí lo que se hace es, diríamos, reconexionar una depuradora de agua potable que han montado el estar en el de la Algorayma, toda esa agua que antes salía de la capilla de la parte baja del río Guadiaro y pasaba agua hasta la costa del sol, la han conectado a la depuradora esa para suministrar toda la zona norte de San Roque, la zona norte de Castellar, San Enrique de Guadiaro, la zona de Jimena y de esa parte. Pero si veis, en los gráficos estos, el consumo mayor ha sido 200.000 metros cúbicos un poquito más en el año 2000, en el año 2021, no, en el año 2021, 2021. Esa es otra captación que hay. ¿Qué es lo que ocurre con las captaciones? Le damos para arriba. Lo que ocurre es que el Arroyo de los Palanceros, que es donde nace el Arroyo de la Laja, bueno, que aquí se llama Arroyo de los Palanceros, pues prácticamente va a ser por casi todo el año. Ese arroyo era un arroyo que antes llevaba a caudar y todos los caudales ecológicos de los arroyos se están perdiendo. Es que ya no solamente se están perdiendo los caudales de los arroyos, sino es que se están perdiendo los caudales de ríos importantes como el río Guadiaro. Estas son las captaciones donde en el plan de Metasequia las ponen otra vez en marcha. Otras captaciones que se han puesto en marcha. ¿Por qué? Porque dicen que la Costa del Sol es un sitio donde hay que, donde no se puede quedar sin agua, el Producto Interior Bruto de la Costa del Sol es válvula y hay que darle agua. La Costa del Sol no tiene apenas suministro del pantano de la viñuela para que sepáis un momento que está seco. Bueno, pues desde ahí, de la zona baja del Guadiaro siempre ha habido los pozos, desde el Pozo René que está en Soto Grande y tiene una concesión a una serie de pozos más arriba que mandaban agua a la zona esta que hemos dicho antes de los pozos de Marajangú pero también mandaban agua a Manara. Bueno, pues esto nos sacaron el verano pasado que al final la cuña la cuña salada la cuña salada es ustedes saben que el mar muchas veces la gente dice yo le digo la agua de los tontos porque la gente dice oh, el río Guadiaro lleva agua pero el agua del mar es que tú pasas por allí por la autovía y tú vas viendo que el agua está allí pero el agua que entra del mar. Bueno, pues la cuña salada la cuña salada ha subido tres kilómetros. O sea, los pozos que tenían que haber empezado a hacerlos por este lado han terminado han terminado haciendo pozos para captación de agua para regar aguacate legalmente en la zona de regalo de San Martín y el Tesovillo han terminado en Casares en Málaga. Un poquito. Entonces, más o menos así es como de dónde se ha caminado la agua. ¿Cómo la gastamos? Esos son datos de la administración. Yo no me los creo. gastamos 40 tones pero yo creo que van por 55 hectómetros y la industria gastan mucho más y la agricultura no te digo. La población siempre nos ponen un poco de más... Pero bueno, la población normal no suele gastar mucho. La población cuando ahora es notable, las últimas mesas de la sequía la población normal gastaba muy poco pero claro, la población de Soto Grande que rían o están regando jardines pues se iba por el pico y decía que siempre sabía San Roque el municipio que más agua gasta por habitante. Era infierno porque estaban localizados los puntos de gasto en la zona de Soto Grande. Vamos para arriba. Entonces, hemos empezado hablando de cuándo teníamos que teníamos 17 hectómetros en el Charco Redondo y 30 en Guadarranque y está la capacidad que hemos en el año hidrológico está la capacidad que hemos obtenido en el pasado este año 61 68 hectómetros. Eso quiere decir que estamos en 40 más lo que se evapora más lo que se pierde más lo que no está contabilizado. Vamos para arriba y está la red de agua para que sepáis más o menos cómo funciona los dos pantanos y lo demás está todo conectado. Está todo conectado. Está conectado hasta Málaga. O sea, la gente muchas veces ha visto una tubería azul que estaban poniendo por la autovía. Oye, esto es que va a Málaga. Málaga está conectada ya. Málaga hemos dado ya mucha agua. Málaga tiene una concesión de 2 y 3 hectómetros. Málaga necesita 80 hectómetros públicos para funcionar y hemos tomado agua. Ahora lo que pasa es que aquí no hay agua suficiente y entonces en la junta de las mesas del agua se decide que ahora mismo no hay agua para Málaga. Pero agua para Málaga va a haber y lo vamos a ver ahora a continuación. Estos vasos que quieran se los podemos pasar. De cómo funciona todo, dónde están las estaciones de bombeo, dónde están las conducciones de agua, dónde están las depuradoras de agua potable, en fin, que es donde están algo arriba, ¿verdad? Nos da una risa de 90,517 de suministro de agua potable, vamos a la industria, tiene 90.000 abonados, en fin, le da agua a ver. Desde el 2014 que hicieron un convenio con la costa del sol occidental, con el molino, la avena, 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 y estas son las dos plantas potabilizadoras que tenemos de agua, de agua bruta, ¿eh? Hay una que está en Cañuelo y otra en Naderilla, hay dos cien kilómetros de conducciones de abastecimiento, que son conducciones, una que están al aire libre, que se evaporan, para que veáis más o menos, ahora mismo, el agua que se ha podido evaporar en el año hidrológico han sido dos estontos, o sea, casi casi lo que nosotros consumimos en un mes el campo de planta, dos estómetros de agua que se evapora y si contabilizamos el agua que se pierde estaríamos hablando de dos estómetros y medio, ¿por qué? Porque hay muchas conducciones que no están, diríamos, conducidas y están a cielo abierto, eso se evapora, también las conducciones que van a, por ejemplo, a regadío, eso se evapora, el pantano, eso también se evapora, y los pantanos ahora mismo, he dicho antes que tenemos 17 y 30 estómetros, es incierto, ya hay dinero, ¿por qué? Porque el pantano, si la mesa este, este es el pantano de Guadarrante, por poner un ejemplo que está suministrando ahora, la salida de agua está por aquí, pero a lo largo de estos últimos años el pantano se ha ido aterrando y lo que tiene y lo que tiene son sedimentos y ahora mismo ya, ya mismo, ya mismo, cuando el agua sale de color así, es porque tiene muchos sedimentos y tienen que echar muchos productos en esas depuradoras, lo que están intentando hacer ahora, o van a hacer, que hay un presupuesto para sacar el agua desde la parte de arriba del pantano para que no nos traigan todos los sedimentos, porque la situación está grave, bastante grave. Seguimos. Este dato es incierto, este es cierto. Esta gente, sí, porque yo tengo ya los datos de ahí, de esta gente, esto es para que veáis más o menos lo que gasta un campodero, ¿no? Porque estamos hablando sobre 12, 18, yo sobre 200.000 metros públicos. Les voy a dar una serie de daños para que veáis dónde se va a estar un poquito, ¿vale? Ahí son todos los campos de gol, donde están situados. Después tenemos otro dato, bueno, Sotobrande, Sotobrande, este es el campo de gol que nosotros hemos iniciado, el que está proyectado. Vamos a un contenciado administrativo, ahí es donde están situados los campos de gol y Sotobrande tiene una cosa, Sotobrande hay muchos pozos ilegales, muchísimos pozos ilegales que la administración no le metió. Y ahora vais a ver lo que se gasta en el baldeo y en el... después los campos de polvo y eso, mira lo que suele gastar, 200.000 metros cúbicos de Santa María, de Gallada es un 150, tres campos, cuatro campos. Río de Jardines, Sotobrande, 3.325.000 metros, o sea, tres estómetros como a tres al año. Río de Jardines, en los municipios del Campo de Ibrardal, de Jardines, 360.000 metros cúbicos y de baldeo, estamos hablando de baldeo nada más, de baldeo de calle, casi dos estómetros en el Campo de Ibrardal, ¿vale? Por arriba. ¿Vale? El gasto de la industria, que no se ve bien, pero lo que quiera le puedo pasar a esto. Hay una autorización ambiental que empieza a mirarse, una reforma de la autorización ambiental y nos va a preguntar que él acerinó cuánto gasta. Porque, claro, si hay estómetros que gasta la industria, ¿cuánto gasta acerinó? Y nos dicen que acerinó gasta, se ve por aquí, dos millones y pico de metros cúbicos, o sea, 2,5, el resto no se corta, no se ve bien. De metros cúbicos. ¿Tú lo veis? ¿Por realidad? No, ¿Por realidad? acerinó gasta, tiene una concepción de tiempo de... de... creo que... de franco, vamos, no sé, de tiempo antiquísima, que puede obtener los excedentes del agua regable del Guadarranque. Yo he visto los excedentes que puede tener el agua del Guadarranque. Y el circuito, el circuito de funcionamiento de acerinó, mira, mira qué circuito tiene. Yo he visto... 167.700 metros cúbicos. O sea, estamos hablando de... 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 de 187 estómicos. de 187. Es que, claro, después van mirando y tienen pozos, que tienen pozos, que tienen un montón de pozos también allí, al lado del Guadarranque, y después sigue hacia arriba. El dato este no es correcto, la central termina de los barrios no puede ser correcta, porque eso puede ser un dato que cojan agua de la... para la refrigeración, pero que la cojan normal. Esto es lo que gasta más o menos. La refinería está en 5 millones de metros cúbicos, un punto más, Indorama, casi 5 millones y... de esa, en fin. Pero, claro, hay zonas que no están contabilizadas. Por ejemplo, la sal de San Roque y la sal de los barrios, eso no está contabilizado. Nosotros consideramos que las dos sal, la sal del... de los barrios que es nueva, eso se puede llevar aproximadamente casi 2... O sea, lo que gasta el campo de plantar es muy menos, 2,5 octómetros. Y después, entramos en el debate, que si quieres esto, pasar otro día a otro debate sobre el hidroaleno verde, ¿no? que creo que va a venir una persona madurar de esto. Cuando ponemos un ejemplo, Cepsa, tiene el pensamiento de hacer una planta de 300.000 toneladas de hidrógeno verde, de un gigabate. Eso necesita 2,5 octómetros de agua que no las tiene, que no hay. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que en el momento que se ha puesto en marcha el proyecto de la depuradora, o sea, el roque de los barrios, la refinería ha comprado toda la agua residual que va a salir de esa depuradora. Y después, bueno, las 300.000 toneladas de hidrógeno verde necesitan 3.000 hectáreas de placas solares. Ojito al dato. Vamos a probar. 3.000 hectáreas de placas solares es un impacto bastante considerable. Son 6.000 campos de fútbol. Es una medida que se puede ver. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estas gente, me refiero a la administración, pues empiezan a buscar más recursos. ¿Dónde pueden buscar más recursos? Bueno, uno que nosotros hemos propuesto siempre, la reutilización de las dos residuales. El segundo recurso es el alcalde de Algeciras. La garganta del capitán, que ahora lo explicamos, y después está la presa ahí en Gran Medina. Llegamos, la bache. Bien. La depuradora de San Juan que nos va, que ya se está haciendo y puede reutilizar el agua entre 5 estómetros al año. Todo eso lo ha comprado la refinería. Todo. ¿Por qué? Porque necesita agua para las plantas de hidrógeno. Que me da a mí que todas las plantas de hidrógeno que hemos presentado la agregación, gran parte de toda esa serie de agua que necesitan las plantas de hidrógeno, va a salir del mar. Eso va a provocar que haya mucho vertido de salmuera en la bahía de la refina. ¿Por qué? Porque cuando eso va a necesitar mucha agua y aquí no hay agua para tantas plantas de hidrógeno. Seguimos. La reutilización en la línea. Eso es otro proyecto que está ya informado. Todas las aguas residuales sin costómetros que hay en la depuradora la van a bomberar y la van a llevar a Soto Grande. Subí a Soto Grande y habéis visto dos lagunajes que hay pequeños en el arroyo de las canteras y el arroyo de Borato y Tom. Creo que ven en esos lagunajes que tiene aproximadamente un hectómetro van a bombear las aguas residuales y de ahí como Soto Grande tiene tres vías como Ibaratá tienen una vía que es agua residual otra es agua bruta y otra es agua potable pues la van a meter por la agua bruta para poder regar el campo de golo. Vamos por arriba y después la replantadora de la refina que también la pretende reconvertir y reutilizar el agua para el puerto para ya el agua como he visto una planta de hidrógeno que va en el proceso de descarbonización de la central térmica de carbón en los barrios ya ya están detrás de eso además el proyecto no se hace si no hay agua residual de ese proyecto. tiramos y empezamos con otra captación la garganta del capitán en el año 96 nos damos cuenta en el diagnóstico ambiental del ayuntamiento que esta gente estaban captando fijaos lo que estaban captando estaban captando casi dos cuatro millones y medio de metros cúbicos del bujeo del capitán y del pobre tal vez un poquito adelante ¿qué es lo que pasa? bueno nosotros empezamos una serie de denuncias pam pam al final la administración Federico Fernández le abre un expediente de extinción cierra la captación está la captación de la garganta alcantar tira para arriba cierra la captación de la garganta alcantar porque el ayuntamiento de Algeciras estaba haciendo una cosa hay agua los ayuntamientos o sea la regiza bueno perdón el ayuntamiento de Algeciras tiene una empresa que se llama Emalgesa ¿vale? que tiene el agua se la compra a Algeciras el agua en alta ¿vale? y se la vende a los a los que suministra ¿correcto? después tiene el agua en baja y el agua residual que es Margesa y lo que estaba haciendo el ayuntamiento es decir es captar las aguas de la garganta del capitán no le costaba un duro ni un duro porque no se la pagaba la regiza porque la voy a dar a la garganta y se la vendía a los ciudadanos eso lo está haciendo durante mucho tiempo entonces bueno esto a ti digamos esto terminó esto terminó en un juzgado perdieron las alegaciones donde se han administrativo llegó a a Madrid y perdieron ¿qué es lo que pasa? que al perder nosotros pedimos que se ejecutara la sentencia y la sentencia es que tenían que tirar hasta la garandilla esa de la garganta del capitán pero hay un informe ahora de la junta directora del parque que dice que iba a ser más impactante tirar la garandilla que dejarla como estaba se lo puso bueno tiramos adelante es lo que pasa que claro al final bueno tiramos un pulmón para arriba al final bueno pues pues el alcalde de la avenida lleva una mesa de la junta otra vez las captaciones de la garganta alcalde y nos llevan a una excepción extraordinaria de comisión de sequía y como no hay agua pues eso lo tenemos alegado pero no sé hasta dónde podemos llegar deciden darle 2 metros 2,50 metros 2 millones y medio de metros cúbicos de agua esa es otra captación vamos adelante vamos esto es bueno esto es una de las alegraciones que hicimos donde claro en el momento que tú le quites caudada a la garganta del capital pues toda la zona de umbría que hay ahí los peces eso al final termina desapareciendo porque está pasando ahora mismo en el final del rey si veis os fijáis bien hay árboles ya muertos del bosque en la avería porque claro es que no tiene nada otra ideita más que esta idea es en el plan hidrológico otra posible captación de agua en el plan hidrológico hay mucha gente que está a favor de esto y otra gente que está en contra yo voy a aplicar después si queréis abajo porque esto va a tener controversia en el plan hidrológico hay donde pone el túnel que hay una flecha o sea ustedes veían allí el río guadiano que está en medio en la garganta que viene por aquí y el genal que viene donde tiene el túnel este es el pantano de la viñuela del río verde en Málaga y en el plan hidrológico se le ocurre o decir que van a hacer un túnel cuando el río genal porque el río genal cuando viene con fuerza trae fuerza hacer un túnel cuando viene el genal con fuerza llevar el agua al pantano claro tiene que pasar el pan y baja con la de tiene que pasar por por un montón esto verde que veis son espacios protegidos claro eso no no era imposible que lo sacaran que lo sacaran plantes en los tiempos de ahora son capaces de que lo planten entonces se le ocurre se le ocurre diseñar una presa que se llama Gibral Medina que la estáis viendo ahí ahí aquí arriba una presa que en el arroyo de la gallina se llama que es lo que va que es lo que va a hacer esa presa esa presa dale un poquito arriba dale otro poquito más arriba ahí está bien esa presa va a tener un azul que el azul cuando el río va a diario en aquella parte de arriba que estamos estamos hablando estamos más arriba de el arroyo garganta del río garganta del río genal está un poquito más para arriba ahí suele llevar el río en época de crecida 350 hectómetros pues de esos 350 hectómetros que ya le estamos mandando a agua a Málaga a Cádiz que ahora lo explicamos de esos 350 hectómetros cuando el río viene con caudal va a entrar en el azul y va a llenar la presa de Gibral Medina esa es el diseño ¿ves? entra llega la presa de Gibral Medina pero es que la presa de Gibral Medina va a ser una presa de regulación va a estar conectada con el pantano de Guadarranque que el pantano de Guadarranque como habéis visto antes está conectado a su vez con el de charco redondo con los sondeos que hay de captaciones de los sondeos con todo y claro un poquito ¿qué significa eso? es un gráfico de lo que ha llovido ahora fijaos los estómetros que pretenden llevar a la presa de Gibral Medina o sea la presa de Gibral Medina con el poco que ha llovido usted ha en los caudales que ha subido el río podría estar embalsando del río Guadiaro pues ciento ciento treinta ciento cuarenta doscientos estómetros claro eso significa que va a tener los dos pantanos el de Guadarranque el de Palomones lleno y encima va a suministrar agua va a tener lleno el pantano de la minuela o sea va a haber agua para todo el mundo pero claro ¿qué es lo que pasa? claro eso tiene que tener un impacto depende del agua que tú cojas o sea si tú pones el dos por ciento pues habrá que calcular el impacto eso ¿qué es lo que hace? eso es lo que está haciendo un efecto de llamada está haciendo un efecto de llamada que me ha dicho que lo enseñara a los que siempran a los que siempran aguacates ya no son lo que antes había naranjo y era una zona regable normal y siempran aguacates porque el aguacate vale más dinero que el naranjo que va eso ha ido arriba 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 y se han cargado más de entre el río general y la zona alta de Guadiaro y toda la zona de Manilva Casares de Sorillo y todo más de mil hectáreas de monte y han sembrado en zona de secano aguacate ahora eso necesita agua y eso no está contabilizando en ningún sitio nosotros estamos hablando ahora que nada más que con los ideales que hay podrían estar suministrando a una población como Marbella pero que no está contabilizado o sea dale un poquito arriba no está contabilizado entonces claro esto es para que veáis cómo funciona cómo quieren que funcione esa presa ahora sí que ahí entramos hablando este es el trabajo de madera más aceite la base de madera más aceite se hace para la población de Cali porque no tenía recursos era para la población pero es que ya el agua de intrabase de madera más aceite no se está utilizando solamente para la población se está utilizando también para negar para negar es ilegal el decreto que lo dice bien claro para las poblaciones tal 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 Puerto Santa María Medina Sidonia pam 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 y funciona exactamente igual que el máximo que se le puede mandar a Cali al año son 110 entonces funciona exactamente igual que lo que quieren hacer con la presa de Gibraltar el río Guadiano va por aquel lado cuando el río Guadiano viene con caudal y sube a a a a a tres metros por segundo entra en un azul y y por su peso va llenando eh eh el pantano de los hurones la presa de aquí y esa es la esa es la historia entonces tira para arriba qué es lo que ocurre bueno lo que hemos dicho antes lo que ocurre es que la sobre explotación del río Genal es brutal brutal es un río como dice Guad un río relativamente un río truchero que que consideraba que la parte casi final a lo mejor eh era discontinua pero siempre tenía agua le han dado tantas extraciones de agua en los últimos años que cuando el río Guadiano venía por la junta de los ríos en vez de ir hacia la desembocadura corría para el Genal o sea ha estado corriendo hacia atrás porque el acuífero estaba vacío eso para recuperarse es una es terrible ¿qué es lo que hemos hecho? nosotros hicimos una denuncia a la fiscalía en Málaga hicimos la denuncia a la fiscalía de Cali con toda esta serie de cuestiones que han pasado además dejaron el río seco se murieron caracolas costilladas mejillones son caracolas costilladas hasta las cañas se estaban secando el año pasado si se tiene una caña es una caña necesita tres litros de agua al día dale un poquito son las caracolas costilladas bueno pues los dos fiscales tanto de Málaga como de Cali no se consideran que era delito ecologico entonces claro ni la Unión Europea pues tampoco considera porque la Unión Europea se manda un escrito diciendo estamos en un lugar de interés comunitario en la zona de especial conservación ve a tu país vamos a nuestro país arriba ve a la Junta que es la que tiene la competencia de la Junta yo llevo tres días llamando por teléfono a Málaga por una cuestión de temas de medio ambiente la igual es tropezar con un muro y que es lo que está ocurriendo lo que he dicho decir no hay en el bariado todos los alrededores esa parte de ahí arriba eso era esas zonas de secano la montaña que había al final son donde la carretera de Cazares donde se entra a Cazares que hay a los generadores mira por donde va a los tireros eso es legal pero no lo cierran fijaos por donde va me queda igual es que ve y los pozos legales ¿por qué? porque claro ahí de la única manera que nos pueden coger algo es o tú la coges del río con el caudal que ya no tiene o hace un pozo o busca alguien que tenga un pozo que sea legal eso es otro hay gente que tiene un pozo legal y dice que tiene que saber 5 litros por segundo y ahora sacan 250 una 10 de cara vamos seguro y y esto para que veáis esas zonas de ahí son el río Batiálogo de Serbo Calura que está aquí por aquí por aquí por el medio algo adiado y el otro de la canta todo lo que veía amarillo legalmente ahora porque han ido son alocantes y lo que se va instalando es lo que va a ir viendo de otro color ¿no? de color así mora esto en esa presa me partió el diente en esa presa de allá arriba quitando una tabla ¿sabes? esa presa de allá arriba es la presa encorchada esa presa le ponen una serie de tablas porque son ilegales la mayoría de la gente que están en San Pablo de Bocet que se han ido expandiendo arriba, arriba, arriba pero no crean que son agricultores normales la gente que tiene mucho dinero y tienen aquí aquí en esta parte de aquí tienen la salida para la canalización para regar y le ponen tablas para los ríos al final se quedan secos y te dijeron quitando tablas quitando tablas llegábamos le quitábamos la tabla para que el río para que el río circulase y que hubiese un caudal económico y después los regadíos que hay de los tiempos del año son penosos estos son los regadíos del esparragar y de Pacheco que está cortado ahí el canal de Pacheco el canal de Pacheco empieza en la unta de los ríos en la unta de los ríos y termina en la laguna de Torregoriano así lo abierta está bien porque ahí beben los pajaritos y todo eso pero tú sabes el agua que se pierde ahí se evapora y claro y después antiguamente tú podías regar la canaja con el charcamiento ahora no tú ahora tienes que coger busca una bomba y darle presión entonces esta gente ¿qué es lo que qué es lo que están pretendiendo? los que están vendiendo la presa y tal vez me dirán pretenden lo siguiente que yo no me lo creo desde luego pretenden quitar todas las todas las captaciones ilegales que hay no me lo creo cerrar todos los pozos ilegales que hay no me lo creo ponerle a la gente desde la presa de Guadalmerina un caudal con un contador en la puerta tampoco me lo creo ¿por qué? a ver los recantes del Guadarranque ¿cuánto pagan por hectáreas? 100 euros al año ¿cuánto? 100 euros al año o sea que es que es imposible entonces claro ellos dicen que el riego a diablo en el momento que todos los recantes estén localizados con los pozos cortados con las canalizaciones estas cerradas que son muy chiquísimas y ponerle un riego a presión con un contador en la puerta y que pague el río va a tener un caudal continuo estable todo el año y entonces no va a ocurrir lo que ocurre al final del año al final del año lo que ocurre es que el río no baja con caudal al final la autofisación perdona la dinámica de litra se ha roto porque la barrera el corto de fotográfico todo eso ha modificado el entorno el río no abre porque no tiene caudal se cierra con el levante va a acumular la arena y tenemos que ir con el ayuntamiento con los cavadores es que no hay otra y claro porque en el momento que tiene el río un poco de caudal simplemente con que lleve 3 metros cúbicos por segundo el río está abierto y eso es lo que están vendiendo la gente que está diseñando la presa de vibrar mediano yo estoy diciendo lo que dicen ahora después cada uno que piense lo dice están diciendo que van a dejar el río con caudal un río que lo he dicho al principio que puede dar un poquito más arriba que puede en perilla del litoral esta es una foto del otro día un río que puede como he dicho antes 704 metros cúbicos al año ya estamos hablando que el río guadiálogo desde que nace en ronda puede sacar 389 el genal 230 y el ocalaganta 85 el 28% de los recursos de la huelga hidrográfica del sur es uno de los ríos más importantes del mediterráneo ¿sale por arriba? claro eso nosotros no nos metemos que eso vaya a ocurrir que esto termine con un caudal continuo la presa hidroalvinia nosotros creemos que es un efecto de llamada para que vengan bueno pues gente como están viviendo allá hasta de Perú el río guadiálogo anteera y termino arrozales y el secadero era no un secadero de tabaco tabaco después después se modificó las extracciones de áridos se modificó empezaron a introducir material permeable y se llevaron los guijarros material o sea se llevaron los guijarros material permeable y metieron tierra para sembrar los naranjos modificaron el río y y y para que vean una foto de lo que el río suelta los sedimentos que por eso el río tiene que tiene que desembocar en el bar porque es que si no no habría plata o sea tampoco y hay uno que dice es que no se ve bien es pena que el río que el alma se pierda por la desembocadura del río ¿sabes? contra esa gente también tenemos que luchar ya está ha sido corto aplausos